Se dice que se ha caído, la gastronomía, no deja que cregui, un asfalto que no está ahí. No voy a mirar, le llame el quinto, la pastilla, rimando a los títulos, y yo soy. Prenderá el que tengo, pero siempre lo he intentado, siempre rimando a los títulos. ¿Qué posición hay? ¿Cuál es tu número? ¿Sei discesa, sensabilidad, la gastronomía, la gastronomía? No voy a mirar, le llame el quinto, la pastilla, rimando a los títulos, y yo soy. Prenderá el que tengo, pero siempre lo he intentado, siempre rimando a los títulos. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¡Gracias! Yo escapo, me ne vado, ¡in fuga!